Weave, el seguro de auto que va contigo, presenta y esperamos volver a tener una misión de poder estar todos los jugadores en el equipo y que obviamente el profe Sanar en qué posiciones quiere reforzar el equipo y se que los jugadores que vengan van a venir a aportar mucho y nosotros esperamos obviamente sin lesión de poder estar todos los jugadores del campo y poder obviamente darle esa oportunidad con los jugadores que siempre pueda escoger dentro de todo el grupo que tenga completo Un ataque que va a salir a pegar desde el primer juego, un ataque agresivo, un ataque que no se viene al fútbol y obviamente esperemos un ataque que sea mucho más ofensivo En lo personal también te da una responsabilidad grande, el saber de que esa confianza que te están brindando tienes que obviamente estar al recíproco con ella y creo que ellos sintieron que nos faltó un poco más en la parte de arriba y por eso tienen que esfuerzar más en esa parte pero tenemos una responsabilidad grande este torneo que viene donde sí o sí tenemos que entrar a liguillo y esto lo tenemos mucho claro Es importante poder tener estos torneos en la Copa porque el grupo es extenso y tenemos jugadores que por ahí no tenían la oportunidad de jugar y por eso no vamos a andar en el ritmo, el tener la Copa que va a dar la oportunidad de muchos compañeros que por ahí, por lo que no tenemos la oportunidad de estar con el club principal en la liga y de estar compitiendo también en la Copa y poder tener los resultados va a ser fantástico para la clase y de ahorita estamos haciendo la pretemporada estamos al 100% gracias a Dios esperemos obviamente no tener ninguna gran caída y que no haya más lesiones para mí y nosotros tenemos que trabajar y ir buscando poco a poco para que la gente siga creyendo en nosotros y obviamente se vaya integrando bastante bien al grupo los lugares que lleguen a medida que el equipo va trabajando y la pretemporada y toda la gente irá viendo lo que equipo tiene en Atlas y así mismo seguir entrenando bien con el equipo se mantiene esta base y trae otros lugares en posición donde ellos obviamente han analizado que sea vital y creo que vamos a poder hacer un buen tono WIDE, el seguro de auto que va contigo, presentó